Ex licenciada Dariela Cáceres, muy buenas tardes. Estamos en el punto donde iniciamos a tempranas horas de la mañana que informábamos a través de HCH Televisión Digital la toma. Pues resulta que las autoridades policiales buscaron una salida alterna. Al ver los manifestantes que tenían tomado este sector, pues han llegado a un acuerdo. Mañana ellos viajarán a una comisión hacia Tegucigalpa para poder reunirse con las autoridades. En la ciudad de Choluteca, a esta hora, avisarles que ya está liberado el paso. Ya haremos un nuevo contacto con nuestra compañía.